Abogado, ¿es peligroso para la democracia que el próximo fiscal general pertenezca libre por la concentración de poder que Honduras ya sufrió en el gobierno en los 12 años nacionalistas de lo mismo? Yo a veces con cierta ironía digo que el problema de este gobierno es que tiene buena gente pero la tienen en los puestos incorrectos. Yo digo que es como poner a Messi de portero, gente muy buena que pudiera estar en la corte, que pudiera estar en la fiscalía, la tienen en finanzas. Creo que hay gente muy buena en libre, gente que pudiera hacer un buen papel como fiscal, lamentablemente metieron la pata dentro de la corte y la gente capaz, con conocimiento y con integridad, no quiso participar en este proceso porque los considera viciados. Y yo miro una gran debilidad, gente que no tiene ni idea de lo que es el trabajo del Ministerio Público para escoger el fiscal. Yo creo que esa modalidad de las juntas proponentes tiene que ser revisada y tiene que ser cambiada porque hasta este momento no ha funcionado. Para finalizar, abogado, toma fuerza el nombre de Yuri Melara para próximo fiscal general. ¿Qué le parece a usted? Yo no lo creo, aparte que entiendo que él está con una inhabilitación por ser pariente político, creo, de la Presidenta de la Corte. No estoy muy seguro, pero no luciría muy bien. Yo no le veo ninguna posibilidad. Entiendo que he escuchado otros nombres que son los que van con más posibilidades, pero aquí cualquier cosa puede pasar. ¿Qué nombres tienen más posibilidades para usted? Mire, no me atrevería a decirlo por no caer en la especulación, pero hay gente que está más cercana a Mel Zelaya, que es el gran elector. Y en este momento yo veo difícil la elección de un fiscal general porque no tiene la mayoría calificada y porque esto está condicionado a una decisión política del Partido Nacional, al cual no le conviene un fiscal que vaya a presentar los requerimientos o los reproches legales a que se hicieron acreedores por una mala administración. ¿Se pasa que el pueblo hondureño está condenado a Chinchilla? Por un tiempo sí. Creo que por un tiempo, ojalá que sea corto, las cosas se van a mantener así. Depende de lo que piense el Partido Nacional, lo que confirma aquel adagio de las escuelas de ciencias políticas de que la oposición también gobierna. Gracias. 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 Gracias.